Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A mí. A la housingidad. O sea. lo que. esa. La valencia. financiera y calidad, ya, esos son los cuadros que son fundamentales de la empresa. Por eso uniré para atrás porque es donde uno tiene que hacer el acento en una presentación, por ejemplo, de si vas a presentar, esto es en el centro, en la médica, ya. Siempre que hagan una presentación tienen que buscar eso, que aparte de que la gente no te metía el celular, pero cuando uno hace una presentación siempre el tema más importante es que tenemos que darle más, Auge. Ahora, el nombre Auge no es casualidad, se llama acceso universal de garantías explícitas, ahora se llama garantías explícitas en el pasado. ¿Cómo se manifiestan estos cuatro pilares? ¿Cómo se manifiestan estos cuatro pilares? que son los que manejan el jefe, ya, la garantía de acceso, ¿cierto?, que es la que lo viene el acceso, ¿cómo entendieron el acceso? Es la posibilidad de llegar a la atención, ya, entonces, ¿cómo se sospecha el arma? El arma se puede sospechar en una consulta, ¿cierto?, médica, o se puede sospechar en un servicio de urgencia. Una vez que se coloca observación de asma, empiezan a correr los 20 días, ¿ya? Si es en el sistema público, todo pasa internamente, y la persona debería ser absorbida por el sistema en 20 días. ¿Para quién? Para que tenga su primera consulta, hacer la cara de amnesis, ¿cierto?, la cara de amnesis correspondiente. Ahora, en el caso del arma, el genótico, ¿cómo se hace? ¿Pirometría? ¿Cómo se hace? Bueno, si tenemos una prueba de... ¿Y además, su superior también tiene que tener una... ¿Cómo se hizo desde el... ¿Cuándo son sin usar? Ya. ¿Y el resplante es como el planeta para la... Si yo no le tomo pirometría, si yo no le tomo mayografía, si yo no le tomo test de provocación, si yo no le tomo... ¿Puedo hacer una consultación del diagnóstico? Sí. Sí, el asma es el diagnóstico clínico. Si se cumplen los criterios que habla la guía, la guía del MinSAR, si no se cumplen los criterios clínicos, se puede confirmar. Se te echó a perder el espinómetro, se te echó a perder el... O sea, no hay un pibe en una zona rural donde no tiene acceso a la radiografía, nada de estas cosas, se confirma el diagnóstico mediante el asma. No así en época. ¿Ya? Si tú tienes un paciente que tiene ese tipo de características de pacientes cultivos que resulta que fuma, jodiste, tienes que hacer una radiografía y una biometría. Porque puede haber superposición. El lado de todos, superposición de síntomas. Todo esto es para categorizar el ánimo, si el asma de los niños está presente en vez de provocación bloqueada, es decir, hay arma del ejercicio, es asma moderada o severa. Si la espinometría sale normal, es armaleza. Si la espinometría sale alterada, hay que ver cuánto es el porcentaje de un perro para ver en qué categorización cae. ¿Ya? La radiografía del tórax, también es para poder hacer diagnóstico diferencial de otro tipo de enfermedades, también de carácter obstructivo. ¿Qué es de provocación bloqueada por ejercicio? Es como les dije, para ver las características de no todas las bandas que se ponen en ejercicio. Y es de provocación por metacolina, es generalmente para ver también la respuesta de inflamatoria o la respuesta bronco-constrictiva. No, 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 no. Y el tratamiento incluye todo. Incluye el tratamiento de la crisis, incluye el tratamiento de mantención, incluye incluso una espirometría al año, una radiografía de drogas al año, contra un médico, contra un quinesco, contra una enfermera, la entrega de fármacos. Esta es la realidad necesaria que se fuera un poco más profundo, pero sería solamente tener patología. Para que nos dijera que, por ejemplo, cuál es la cadena de prestaciones. La cadena de prestaciones para el asma incluye corticoides para el tratamiento de la crisis, saltamol para el tratamiento de la crisis, el tratamiento de mantención que pueden ser los corticoides inhalados, ya, todo lo que nos lleva el tratamiento farmacológico, ya. La tensión kinésica, la KTR, que es ahí donde nosotros entramos, la KTR, y la organización de la enfermedad, como les decía. La complicación es parte de uno de los tratamientos de mantención del asma, así como la glucosa unida, la complicación a la que están acostumbrados en el ojo, que son tratamientos de mantención para evitar la crisis y la respiración. ¿Dudas, consultas, preguntas, preguntas? Voy a pensar de aquí, al final, si te lo presentes en el juego, todavía, ya, la patología ya, realmente, ya, lo voy a hacer trabajando y, pero eso, va a ser mejor para todos. Ya, y un aplauso. Gracias. 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 La identidad en el sistema de salud silencio afecta negativamente al director de la población y es un tema importante que hay que abordar. Y tenemos el modelo de atención obsoleto y una insatisfacción en los otros. Hace referencia a un sistema de atención médica desatrizada y también es deficiente. Las necesidades de la población actual, el tema del acceso poco por uno, las áreas hasta la ventana, la desmorgen para pedir un atención médica, etc. Ahora, los costos que se encuentran de las insatisfacciones, significa que a medida que pasa el tiempo, los costos que se presionan en los servicios de atención como son los tratamientos o son medicamentos, ¿son cada vez más caras? La competencia de los recursos de salud con otro requerimiento es las situaciones en las que los recursos disponibles para la atención médica compiten con otros sectores dentro de la economía como es la educación y la seguridad social. Esta competencia se refiere a la asignación de recursos limitados como es el financiamiento, el personal médico, la biología y el establecimiento. Luego tenemos la presión mediática. Esto se refiere a la consulta de reportajes, debates editoriales y la opinión del personal de la salud que juegan un papel importante porque pueden dar cambios, pueden dar comunión o oposición a los cambios de la salud en el país. Aquí podemos ver el porcentaje de comunicación en el desarrollo de la salud. Vamos viendo esta imagen que es una comparación de la igualdad y la equidad. Luego tiene igualdad, las casas están repartidas entre estos tres, pero no hay lo más óptimo porque el de aquí no lo le ha ganado. En cambio la equidad está repartida de forma en que beneficia a los tres por igual. Luego tenemos esta tabla del cártero de barras que representa el porcentaje de la población de los recursos de la salud. Esta tabla representa el rango de 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 y 3.000 y aquí están los porcentajes de cada una viendo que cada vez es menos tolerada la identidad de la salud. Lo indicador es igualdad, dice que la mortalidad de las comunidades cardiovasculares cuando está en 5 a 64 años con la relación de la porcentaje de pobreza en algunas comunes. Acá pone un número de porcentaje de pobreza, acá vemos el número del país y acá vemos el número de casos por cada 100 niñas habitantes. Si vemos acá podemos ver que Plota tiene un alto porcentaje de pobreza y también muchos casos por cada 100 niñas habitantes creo que puede decir que es una ciudad con mucha pobreza y desigualdad. Bueno, también tenemos aquí la mortalidad por cáncer que esto se relaciona a la cantidad de personas que mueren a causa del cáncer en un periodo de tiempo específico y entreza una tasa de mortalidad de 100.000 personas de 10.000 habitantes en relación con el porcentaje de pobreza en algunas comunas. Bueno, en el gráfico podemos presenciar que tenemos las seis diferentes comunas, la reina naturalidad ubicó por la niña de Chian y Lota y tenemos también el porcentaje de pobreza que está para este lado y aquí el número de casos por 100.000 habitantes. Entonces, la pequeña línea roja sería todo lo que es la tasa de mortalidad por cáncer y las barras que son como dirices sería el porcentaje de pobreza. Entonces, de todo esto se puede decir que la alta tasa de pobreza en Lota está relacionada con la alta tasa de mortalidad por cáncer y que tiene una mayor disidencia obviamente. Entonces, este es un indicador importante en la carga de la enfermedad en el país y puede proporcionar información sobre la efectividad de las políticas de prevención y tratamiento de cáncer en el caso de todos. Entonces, bueno, junto con esto, con todo este tema de la reforma viene un cambio de un modelo bióxido social a un modelo integrante de salud. Primero partiendo por la base de que antiguamente, hasta las últimas décadas del siglo XX, generaban en el país un modelo que es bióxido médico, o sea, solamente se enfocaba en lo que era la enfermedad. Lo psicosocial pasaba como, estaba más separado a esto y también era un poco más paternalista. Entonces, por lo que todo esto se vio después a ser discutido a lo largo del tiempo. Y después, como estaba el proceso de discusión, empezó a surgir el modelo bióxido social, el que orientaría los esfuerzos hacia un sistema de salud basado en la APS, el cual fue representado en la Conferencia de Salud de Otavoz, donde se enfatizaba lo que es la importancia en las acciones para llegar a una salud para todos en el año 2000. Y con esta premisa, el país comenzó después a realizar todo esto y desarrollar el nuevo modelo de salud de atención integrada a la salud basado en todo lo que es el modelo bióxido social y de las APS, así continuando obsoleto todo lo que es el modelo antiguo, las expectativas de la población y otros factores como el cambio epidemiológico y demográfico del país. Entonces, este nuevo modelo se basa en el sistema de salud sustentado por el modelo bióxido social, las APS, donde el eje primordial van a ser la familia, la comunidad y obviamente las personas. Entonces, convirtiéndose así en un modelo vigente en nuestro país, a partir de la reforma de salud y con principios generales y reflexiones, que son como el centro que está centrado en el usuario, manteniendo la integralidad de la atención y con dignidad de cuidado. Entonces, ¿por qué se hace una reforma de salud en Chile? Es un proceso que busca mejorar el sistema de salud público y privado, que garantiza el acceso, la calidad y la protección financiera de las personas. Entonces, algunas de las razones que motivan a esta reforma son la existencia de brecha de identidad en la salud en distintos grupos sociales y territoriales, relacionadas con el nivel de ingreso, la educación, el género, la etnia y su ubicación geográfica. La insatisfacción de los usuarios por el sistema de salud debido a la larga lista de espera, la falta de transparencia, la discriminación y la segmentación, el envejecimiento de la población también y el aumento de las enfermedades crónicas, las demandan a una mayor atención e incluso más recursos de salud. La necesidad de fortalecer el plan del Estado como garante del derecho a la salud, establecer un plan de salud universal, un esquema de compensación solidario, un comité técnico de salud y un seguro catastrófico. Entonces, con la reforma de salud del año 2000, se propone fortalecer un sistema de salud equitativo para la población. Se propone una comisión interministerial, la cual está compuesta por ministros de Hacienda, de Trabajo, de Salud y la Secretaría de la Presidencia. Aquí podemos ver las metas, desafíos y finalidades. Entrando con las metas, que son estas cuatro, se debería mejorar la equidad del sistema, ajustar prioridades sanitarias, responder a las necesidades de la población y mejorar los indicadores sanitarios. Entrando a los desafíos, sería considerar el ejercicimiento, enfrentar las igualdades, responder a las expectativas y resolver problemas de salud pendientes. Y la finalidad sería en estas dos, la cual sería mejorar la salud de la población, prolongando la vida y años sin enfermedad y reducir desigualdades, mejorando la salud de los grupos más vulnerables de la sociedad chilena. Aquí tenemos cinco leyes, que fueron las innovaciones que se plantaron, y fueron, la primera leche fue la ley de autoridad sanitaria, la ley de financiamiento, la ley de ISAPRE, la ley de garantía de salud y la ley de derechos y deberes de espacios. Entrando con la ley de financiamiento, establece el financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales, prioritarios de gobierno, a través de la aplicación de un 1% sobre el valor del IVA, por una sola vez. Esto quiere decir que en vez de pagar un 18% de IVA, pasó a pagar un 19%. Entrando con la ley de las ISAPRE, en 1979 se fusionaron el Sistema Nacional de Salud y el SESMENA, la cual se reorganiza en el Ministerio de Salud, y se crean los servicios de salud, como el Fondo Nacional de Salud, FONASA, el Centro Nacional de Abastecimiento, que es el CENAVAS, y el Instituto de Salud Pública, que sería el ISP hoy. La nueva institución de edad, la institución en Liga, permite el acceso a beneficio en el Sistema de Libre Elección. Esto quiere decir que se puede distinguir tanto el servicio público como el servicio privado, por decirlo de alguna manera. Bueno, pasando a la ley del régimen de garantías, en el año 2000, el expresidente Ricardo Lagos crea una reforma en la cual crea el auge para poder ayudar a las personas que sufren de diferentes patologías que no eran ayudadas económicamente. En 2005 recién entra en vigencia esta ley y cambia de nombre a garantías de necesidad de salud. Y por último, la ley de derechos y de derechos de pacientes, en la cual yo creo que todos hemos visto que está pegado en todas las, en todos los bancos, en el hospital, en la cual toma la necesidad de llevar de que los pacientes tienen que estar todos sus deberes, que están todos tratados aquí, o sea, sus deberes y sus derechos. Bueno, perfecto, y eso va a ser nuestra presentación. Preguntas, dudas, consultas, ¿Te gusta el dolor? ¿Te escribió una plana de la que no? ¿Te hay un sueño? ¿Te hay un sueño? ¿Te hay un sueño? Sí, ¿Te hay un sueño? Ah, ¿Te hay un sueño? Gracias. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Gracias. Aquí vemos las comunas más ricas, todos los porcentajes de pobreza. Aquí vemos la incidencia de los grupos locales en las posibilidades grandes. ¿Cuál es la perfección que uno va a hacer en general? La falta de alcance de la salud en esas comunas. Yo creo que falta... La falta de alcance de la salud en las posibilidades. No hay acceso a la atención oportuna. ¿Los actos? Ustedes, y tengo claro que lo estudiaron porque se lo hice estudiar, estudiaron las determinantes de salud. Las determinantes de salud también son el resto de las otras condiciones. Notas, ¿por qué se caracteriza notas? Aparte de eso. Con la minería. Hay facturas ambientales. Hay facturas ambientales. Hay facturas de la lengua de guardias. Seriamente tiene que ver con el acceso a la oportunidad de salud. Porque tú puedes tenerle ahora en la actualidad, no sé, 20 hospitales. Pero el malámbito ya está. La exposición a esas puestas, por ejemplo, ya está. La contaminación, los trabajos, la productividad, la actividad industrial y ganadería y de todo tipo de producción laboral en estas comunas. ¿Tiene ninguna relación con estas comunas? No, no hay ninguna relación con estas comunas. Lo mismo vamos a hacer con el cáncer de mama. ¿Ya? Hay un aumento de las tasas de mortalidad, o sea, de tasas de incidencia de cáncer, acá en la rica, en el cáncer de mama y en el cáncer sanguiterino. ¿Se acuerdan de algún momento cuando se hicieron los monos de cáncer? En el control de la mosca de las frutas se hacían fumigaciones. ¿Ya? Incluso pasaba un avión tirando molsas por... Ah, sí. Sí. Las moscas, ¿ya? Que son las que... Lo que hacía era, se reproducía con la mosca de las frutas y al reproducirse mataba la mosca de las frutas. Era como la vida negra. Y esa mosca generada de manera artificial, ¿ya? Porque de hecho los laboratorios están ahí en el... ...el... 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 Esa mosca creada en laboratorio, ¿sí? Tenía una vida útil también. O sea, sea lo que tenía que ser mataba la mosca y se murió. Y esa también generó mucha contaminación. ¿Ya? En algún momento también nuestros países utilizaban muchos órganos corporados. Muchos pesticidas que nosotros tampoco teníamos idea que había que controlar. El mismo tema del arsénico y el cromo. ¿Ya? Entonces la valididad ambiental y del acceso económico también termina... ...es una determinante social y determinante de indicadores de tanto de... ...que tienen relación con la pobreza. ¿Ya? Entonces este conjunto de cosas, el centralismo también en las decisiones... ...también genera la necesidad de producir esta reforma. Ahora lo que hicieron aquí también es súper cierto. Constantemente estamos en reforma. Constantemente se genera una estrategia. Sin embargo, los gobiernos establecen objetivos sanitarios para cada 10 o 20 años. Ya sé. Y se generan objetivos estratégicos. Y en base a esos objetivos estratégicos es que se generan las reformas. Por ejemplo, uno de los objetivos es bajar la tasa de scrupulosis. Creo que erradicarla. De aquí a 2030 o algo así. 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 Pero está ahí con una mejor de las instrucciones. Mejorar el acceso a la salud. Lo están logrando a incorporar la patología al GES. Ahora se viene un cambio en la modalidad también que era lo que comenzamos... ...con seguir en el juicio de la clase. La APS universal. Eso se viene dentro fuerte dentro de los próximos años. Fortalecer la promoción de la salud. Hacer que la gente tome conciencia y sea responsable de su salud. No podemos seguir siendo paternalistas. O sea, si tú tienes una diabetes y lo quieres venir a control, a mí me ponen los indicadores para salir a buscarte. Pero tú eres el responsable de tu diabetes. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Yo soy responsable. Ya. Esos son parte de las nuevas reformas que también vienen dentro de la salud. Ahora, esto es un comité que se genera, ciertos formos de trabajo en realidad. Mejora la equidad del sistema, adoptar las prioridades sanitarias también. Responder a las necesidades de la población. Por eso es tan importante la participación ciudadana dentro de las líneas de, de, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama? De las reformas de salud. Se toma mucho en cuenta lo que la población necesita. ¿Ya? Quiero detenerme un poco en esta ley. que para mí es una de las leyes que son muy importantes dentro de lo que tiene esta nueva reforma también que es la ley de derechos y deberes del paciente esta ley se establece hasta la altura del piso que tiene que existir esta carta esta ley contempla ciertos aspectos súper importantes que también le dan dignidad a la atención, por ejemplo de que tú tienes como usuario el derecho a recibir una atención de calidad y que tú sepas por quién está siendo atendido o sea, si la persona no tiene credencial tú puedes poner un reclamo porque tú no sabes quién te está atendiendo la persona todo tiene que importar su credencial toda información a tener información oportuna y comprensible de su estado de salud o sea, ya no es para eso de que el doctor tiene una verdad no se le certifica de la película ese doctor se le da a la cara o sea, se hiciera un minuto que tengo no, ahora tú tienes que saberlo todo y si tú puedes demostrarle que no se te entregó toda la información de manera oportuna eso no falta la ley recibir un trato digno respetando su privacidad ser llamado por su nombre y atendido con la movilidad aquí ser atendido por su nombre uno dice ser llamado por su nombre algo tan sencillo pero aquí viene también de la mano de la de la inclusión de género yo me llamo a todos soy hombre de recuerdo pero por mi tendencia sexual también me cambio el nombre y quiero que me llame de tal manera tú no puedes dejar en un lado y le tienes que llamar el nombre y te parece registrado y si no lo hacen eso es una parte de la ley y puedes poner un reclamo por eso bueno, reciben una adhesión decaminada insegura según los protocolos establecidos para que este hecho se desprende las acreditaciones que estamos en los establecimientos de salud y que tenemos que tener todos nuestros procedimientos protocolizados tú puedes pedir por ley de derecho y deber cuál es el protocolo por ejemplo para la toma de muestras para que te saquen sangre y tiene que haber un protocolo detrás ser informado de que dicen los votos de la atención de salud no ser grabado ni fotogramianteado con fines de discusión que su información media no se entregue a personas que no tengan relación con la atención este creo que yo es uno de los más importantes yo no me puedo como director de un centro de salud entregar información de un usuario a otra persona incluso así sea el papá o la mamá si el que no trae la representación legal y no tiene por ejemplo la mamá de la custodia yo no le puedo entregar la información a la persona por ley tenemos nosotros los niños que son derivados desde los establecimientos educacionales desde los colegios para que no se los no lo entienden y yo te entiendo y los colegios también necesitan la retroalimentación y te la piden y me la piden pero yo no se la puedo dar no le puedo decir cuál es el tratamiento que estamos llevando a cabo incluso BDI va a buscar gente que está prófuga por ejemplo y que se puede haber llegado a atender a los establecimientos tampoco le puedo dar la información solamente la puede tener el tutor legal la persona titular obviamente y tiene una ley me la voy a pedir nadie más y eso es súper importante porque se pasaba la información aquí y afuera y de todo al final se terminaba enterando de que se le hagan la boca en el cachete no de que se le hagan la tecnología recibí visita a compañía de que te puedas atender una persona esa es parte de la ley y ahora siempre se sacaba la persona se le sentía el puro usuario y había personas que tenían problemas de audición problemas de comprensión ya ahora no ahora tú tienes derecho a ser atendido por una persona que te acompañe ya a consultar o reclamar también la oficina de OIS que es la oficina de orientación información reclamo sugerencia hacen incluidos los estudios de los que o sea si se va a aplicar algún estudio científico también puede ser incluidos solamente que hay que utilizarlo a los adecisos universales ya para las personas con capacidad diferente también tenemos que tener un solo establecimiento asegurado para eso hay una ley que el personal de salud porte su identificación inscribir el nacimiento de su hijo en el lugar de su residencia ya no es que te manda chico que te manda no aquí no no vamos a seguir el interior de otro lado ahora no por ley te lo pueden distribuir en el lugar donde está que su médico entregue un informe de la atención nuclear durante su utilización la epicrisis esa es una ley no es porque el médico es una ley y lo que ven si bien es cierto aquí aparecen pocos también hay también hay que son una de los consultores seguros que por ejemplo también hay que tener que ver mucho con el respeto que tiene que tener al usuario con el funcionario ya entregar información verás de su enfermedad conocer y cumplir el reglamento interno cuidar las instalaciones y equipamiento del recinto si vemos alguien que está haciendo alguna tontera dentro del establecimiento lo podemos demandar por la ley de 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 la ley informarse acerca de los hogares de la atención y de la ley respetuosamente al personal de salud informarse acerca de los procedimientos de repito tratar eso tratar tratar la gente lee muchos sus derechos pero no lee sus deberes si nos falta un gran respeto vamos a hacer el saludo a nosotros incluso le hemos pegado a gente eso es totalmente demandable ¿ya? así que eso es chiquillos muchas gracias eso es todo por hoy y podemos aplausos Gracias.